Hola, mi nombre es Elena González, soy doctora en biomedicina y divulgadora científica con Big Bang Ciencia. ¿A alguno de vosotros os pasa que cuando escucháis sonidos muy del día a día, como por ejemplo a gente masticar o chascar la lengua o incluso el teclado del ordenador queréis matar a esa persona que está haciendo ese sonido? Un poquito exagerado, ¿verdad? Madurad ya, ¿pero de qué vais? No, en realidad esa no es la respuesta. Quizá tenéis una enfermedad llamada misfonía. Este año el Ig Nobel de Medicina, el Ig Nobel, ya sabéis, esas parodias de los premios Nobel que se otorgan cada año a investigaciones que primero te hacen reír y luego pensar, el Ig Nobel de Medicina de este año ha ido a unos científicos que han mejorado el diagnóstico de esta enfermedad, la misfonía. Una enfermedad mental que provoca que cuando escuchamos sonidos normales, lo que nos parecería algo absolutamente familiar en nuestro día a día, como gente masticando, haga que en estos pacientes suban los niveles de adrenalina y se vuelvan violentos queriendo matar a esa persona que está haciendo ese sonido. Así que si alguno de vosotros experimentáis este tipo de sensaciones, mucho mejor que vayáis a un médico. Ahora sabemos que tiene un diagnóstico y se llama misfonía.